Hola que tal hermosas, como están? Estoy de regreso aquí ya en el canal super emocionada porque el día de hoy les traigo a una pequeña invitada ¿Quieres decir hola? Hola Esta es mi niña esta es la más chiquita, esta es Kiara y bueno desde cuando ya teníamos pensado grabar este video así que Kiarita va a estar haciendo el maquillaje de su mamá el día de hoy, verdad? Si, ok, bueno así que si ustedes quieren ver como es que va a terminar este maquillaje pues no se vayan y quédense bien Ok, bueno pues vamos a empezar con este video, estoy un poco emocionada ¿Tú estás emocionada? Sí ¿Sí? ¿Qué maquillaje me vas a hacer el día de hoy? ¿Algo de colores? Sí Ok, perfecto Bueno pues entonces vamos a comenzar Así que tú eres la maquilladora el día de hoy Ok, vas a tener que enseñar a la cámara lo que vas a escoger para que ella sepa lo que me estás poniendo ¿Ok? ¿Tú qué piensas que es esto? Es para la cara ¿Para la cara? Ok, bueno ¿Y cómo me lo vas a poner? Con el esponja Oh wow, así sabes Ok, bueno Pues vamos a ver cómo me lo vas a poner ¿Quieres que te lo abra? Sí Ok ¿Cuántas veces has maquillado a la gente? ¿Qué te quiero? Mmm Que bueno ¿Es tu primera vez? Sí ¡Oh my God! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Oh my God! Si vas a salir muy caro ¡Dale! Ok ¿Qué más? ¿Vas a ponerme ese? Enseñalo a la cámara ¿Y ese dónde crees que va tú? Al bajo de los ojos ¿Abajo de los ojos? Ok ¿Lo agarro? ¿Debo para abajo o para arriba? Ok Ok ¿A ti que acá tú no tienes más pasta, ¿no? Es bien, es que la vida súper long Just don't poke my eye Cuidado, no ves a que cambia Uy Uy Ok ¿Qué más? ¿Vas a ponerme el otro? Sí ¿A lo otro lado la vas a poner? Ok Cuidado, no ves a que cambia Uy Cuidado Ay Ok ¿Ya acabas? ¿Qué más sigue? Ok ¿Este? Sí ¿Enseñale a la cámara y ese para qué es? Las Cejas ¿Para las cejas? Oh, ok ¿Qué sabes entonces, eh? ¿Quién te enseñó? Yo ¿Ves mis videos? Sí Ah, muy bien Muy bien Ah, creo que con esto ¿Poquito? Oh, my God Qué bien bonitas, ¿ok? Sí Eso Oh, hasta te haces para atrás como una profesional, ¿verdad? ¿Quieres que te agarre esto? Acuérdate que tienes que enseñarle a la cámara cómo estamos, cómo estoy quedando, ¿eh? ¿Ya? Ok ¿Ya quedaron iguales? Sí Perfecto Perfecto ¿Qué más sigue? Ah Ah ¿El ojo? Sí Ah Pero, ¿no tienes que hacer algo? ¿O así me voy a quedar con esto? Ah La esponja quichita La esponja quichita, ok Pero tienes que decirle a la cámara ¿Qué estás usando? La esponja ¿De qué tamaño? Quichito Quichito, ok Oye, mi ojo, con cuidado Y you can put that on the top también si quieres Ok ¿Qué pasa conmigo? ¿Ya? Oh, wow Ok Ahora, ¿qué más? ¿Me vas a pintar los ojos? Sí Ok ¿Qué paleta vas a escoger? Esta ¿Esta? Oh, ok Ahora, enséñale, ¿qué color vas a ocupar? Voy a hacer ¿Esta que tenía? ¿Todos? ¿Los puedes ocupar todos? Esta ¿El rosita? Sí Ok ¿Te la agarro? Ok ¿Y para la cámara? ¿Sí se ve la cámara? ¿Más? Ok ¿Más? ¿No quieres usar otro color? Tienes muchos colores por usar Ok Ok ¿Ahora sí se ve? Ok Esta Mucha ¿Y qué color vas a usar? Enseñales ahí Esta ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí A ver, vamos a acercar la cámara un poquito más Ok ¿Qué más? Esta paleta No No es para comer No es para comer Es para pintar Para pintar Oh, enséñale los colores Oh, qué bonita ¿Qué color vas a ocupar ahora? Esta ¿Qué color es? Tien Sí Sí, ok Ahora repuestar Sí, te la agarro ¿Te estoy quedando bonita? Sí ¿Me vas a llevar a la calle? Ajá ¿A dónde la vas a llevar cuando te abrís mi maquillaje? Sorpresa Sorpresa Sorpresa, ok ¿Ya? ¿Ya acabó ese color? Sí ¿Ahora? Esta Esta, ok Oh, that one's too big for my eye I don't think you can use it Oh, no Ok, use this one ¿Cuál color? Esta Ok ¿Estás colocando en la misma parte? Oh, you're like Doing different spots Sí Oh, then You cannot see the colors If you keep putting it on the same spot Unicorn Oh, you're doing unicorn Ok Mix it Mix it up A ver qué sale Sí Ok Keep going Oh, my God Ok, ok Maybe we need to put like a little shimmery, don't you think? Yeah You want some shimmery stuff? Uh-huh Unicorn ¿Qué color vas a usar? Ahí, Ansoy, ¿ahora qué color vas a usar? Blanco con sparkly Blanco con sparkly? Ok Ok ¿Dónde vas a poner eso? ¿En el abajo de mi ceja? ¿O en dónde? Corners ¿En the corners? Oh, good girl Muy bien ¿Eso look pretty? ¿Qué? Qué bonita voy a quedar ¿Tú crees que le va a gustar a tu papi? Sí Ok ¿Qué te necesitas poner en el otro lado? ¿Qué? Ah, pórpura Pórpura Ah, ok Maybe a capo pórpura abajo, ¿no? Uh-huh Nada más no le piques abajo Ok Ok Capo Cuidado que viejo Ok ¿Ahora qué sigue? Ok ¿Qué más me faltan los ojos? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? A hacer a wing glider A wing glider, ok Oh, my God No me piques mi ojo, ok No me piques mi ojo, ok You're gonna make a nice wing? Ok That's one That's it? Are you gonna do the whole eye or just like, like, colita? Is it good? Yeah Ok, perfecto Haz tipo acá para que te vean así Ok, ¿sí? They look even ¿Sí se ven igualitas? Sí ¿Segura? Sí Ok Te voy a pagar 1 million, remember? Ok ¿Qué más? ¿Las pestañas? Sí ¿Me vas a pintar las pestañas? ¿Qué vas a usar? Esta ¿Y este para qué es? Para las... Eyelashes Oh, my God I don't know what I look like Oh, what the heck What the heck What the heck Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ok, cuidado con mis ojitos, eh Ok ¿Me la pintas? ¿La pintas? Ok Ok Ponte para acá, para que te vean ¿Necesita más? Sí Ok Ay ¿Quieres saber? No, 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 ahorita todo bien Hasta que termines ¿A? 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 No No puedo decir A con mis ojos ¿Puedes ir abajo? Ay, con cuidado, eh Ay Ay ¿Cómo que están mirando? ¿Ya? Ya Ok Ok ¿Qué sigue? Ah Te falta de los... La cara Te falta el blush You can put powder El bronzer Oh 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 Ok ¿Más? Oye Estas dos ¿Para qué es? Para tus cheeks Para mis cheeks, ok Um Este es dark Pink ¿Necesito más? Ya ¿O has visto ahí? Spoken Oh, ok Ahora ¿Qué más? Um Sparkles Sparkles Ok, perfecto Oh, you need one for the sparkles Está bien Here, you can use this one Yeah Esta Oh, pretty Pick up tail Pick up tail ¿Y ese dónde va? ¿Más sparkles? Si Ok Does it show? It doesn't show? Ok Si Si no estás pintando una casa Ah Ah Madri Ya ¿Ya? ¿Qué más te falta? Um Lipstick Lipstick A ver, enséñame Lipstick El color rojo Va a usar el de Selena Marta No 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 Next ¿Puedo abrir mis ojos? Ay no, de hecho no puedo porque me entro en el ojo ¿Ahora? Ahora sí, ¿me vas a enseñar? Ok, vamos a enseñar a la cámara, déjenlas acerco ¡Wow! ¡Qué bonito maquillaje! Quedé como la hermana del guasón ¿Y no usas guasón? No ¿No sabes quién es guasón? No El joker El batman ¿No? Ok, ¿qué les vas a decir a las chicas? ¿Que te hablen por teléfono para que las maquilles? Sí Diles ¿Me llamas por teléfono para que las maquilles? Ok, diles que te dejen tu manita arriba, diles Y dejes tu manita arriba Si les gustó el video ¿Y qué más quieres que te dejen? ¿Un comentario? Sí ¿Y qué más? ¿Que se suscriban? Diles Suscríbete al canal Suscríbete al canal Bueno chicas Bueno chicas, pues así quedó el maquillaje de Kiara Muchas gracias porque estuvo aquí acompañándome Ya tenía ganas de hacer este video, ¿verdad? Sí Estaba muy emocionada Así que si les gustó este video Y si quieren ver más videos donde salga Kiara Pues por favor déjenos su manita arriba Y déjenos un comentario ahí abajo Diciéndoles qué les pareció, ¿ok? Y bueno pues yo me desvido Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye